Música Pero bueno acá, ¿y quién se comió la gana que yo deje aquí tan rápido? Dime ¿Qué te lo comiste? Yo, yo no he comido nada, yo no he comido loco eso, estaba ahí, que se yo Pero ven acá, ¿alguien se comió eso? Aquí hay alguien, lo que yo voy a decir ahora, tú a ver Hay un coro para la tejera Wey, apúntame Ven que yo te voy a apuntar con el coro